Este es el aniversario de Cortina Blanco y es un placer estar realmente con ellos Vamos a dar inicio con esto Esperamos que les guste y bueno vaya Que toda la plaza que está presente se la pase muy chévere aquí esta noche Así es que Empezamos con este show Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video